He sido enviado por Dios para erradicar todo el mal del mundo. Storrs. E hijo de tu malida madre, ¿cómo osas blasfemar contra mí? Storrs. La puta sea la madre que te parió. Storrs. Padre, ayúdame. Es demasiado para mí. Lo siento y dominio. Pero Dios con la especial. Pero padre, su mamá es Joto. Y la tuya también, hijo. La tuya también. ¡Aleluya! 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 La jazmín me dibuja su cuerpo. Pasará ante mí como un sueño. La oigo caminar y mi alma se asoma. Quisiera gritar Pero un puto me ahoga No sabría qué decir A mi diosa Entre niebla surgió Un gran olor que me habla Me describe a mi amor Jamás fijará en mí Jamás sabrá que existir Jamás oiga este lamento Que llevo tan dentro Jamás no sabrá que existir Jamás oiga en mí Jamás en favor Jamás oiga en mí Jamás oscuro Jamás oiga en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre niebla surgió Una luz que me encanta Me describe a mi amor Y se va con el amor Jamás se fijará en mí Jamás sabrá que existí Jamás oiré este lamento Que llevo tan dentro ¡Suscríbete al canal! Y... Y... And she can't change herself Uh... So... You see... Here's the key to the house I'll leave it on the table I'm happy You seems to be doing fine Yuka! Hold on, this isn't what you... It looks like I'm interrupting. I'll just be going. What are you implying?